¡Harto! Me tienen ya de tantas camisetas ¡Hi fellas! Perdón por ese chillido, pero es que es lo que necesitaba decir No sé si he saturado todo Pero tío, aún no hemos terminado la temporada Y ha salido ya la camiseta del Barça del año 2022-2023 Pero esto... ¡Qué broma es! ¡Qué broma es! Vamos a hablar un poco ya de este sinsentido También dar mi opinión de las camisetas Mira que me encantan, me encantan las camisetas Pero ha llegado ya un límite, ¿no? Un límite Vamos a hablar de camisetas, de toda esta locura ya De tantas camisetas, un poco del negocio Voy a soltarlo, quizás no vea este vídeo nadie Pero me ha dado ganas de hablarlo Dejaros un buen like, suscribiros al canal Seguidme en Twitch para ver mis reacciones en directo de partidos Haceros miembros del canal si queréis apoyarlo más Y seguidme en mis otras redes sociales Y vamos a hablar de camisetas que como veis Me gustan mucho, tengo muchas Pero una cosa es que cada año saquen camisetas nuevas Primera, segunda equipación, ¿vale? Y hace muchos años que se ha instaurado esta tercera equipación Que casi no se utiliza nunca Pero que ahí está Para generar más beneficios, más consumismo Y todo eso Eso a mí ya me parece excesivo O sea, una tercera equipación, ¿para qué? En caso de que coincida la primera y la segunda Pues juega con alguna vieja o algo Pero normalmente una tercera equipación no es necesaria También vi ayer este gráfico que sale como todas las camisetas de la historia del Barça Y se ve como antes una camiseta duraba años Es decir, no cada año era una camiseta nueva Claro, yo desde que estoy siguiendo el fútbol Cada año es una camiseta nueva Desde que yo lo empecé a seguir a principios del año 2000 Cada año había camiseta nueva Segunda camiseta nueva No se cambia, o sea, cada año cambiaba Pero es que esta temporada hay cuatro camisetas O sea, está la primera equipación Que es esta La negra, segunda equipación La rosa, tercera equipación Y la que sacaron edición especial para el clásico Digamos, cuarta equipación Con el color amarillo en el fondo Esto no lo podrían, por ejemplo, reservárselo Para la primera equipación del año pasado Por ejemplo, tanta necesidad hay de crear Cuatro camisetas Más las camisetas de entreno Más todas esas que crean que son no oficiales Pero van saliendo y no sé qué Tanta necesidad hay O sea, bueno, sí que la hay, ¿no? Supongo que lo hacen porque la gente compra, compra, compra Eso es culpa nuestra, ¿no? O sea, yo este año me he comprado las tres camisetas Pero me las he comprado en Vietnam Porque me salían a seis euros Y por eso me las he comprado Porque si no, esa de ahí me la regalaron Y era mi última camiseta que tenía del año 2009 Porque los precios son imposibles O sea, ¿quién se gasta ochenta euros? Bueno, ¿quién no? Se lo gasta mucha gente Pero no lo encuentro coherente O sea, ¿tú crees que una camiseta Tenga que valer ochenta euros Con el nombre 100 Si quieres la original 140 O sea, ¿qué locura es esta? Lo tienen que parar ya Porque es un sin sentido Y lo que me ha hecho aquí ya es clatar la cabeza Es que ya hace días que suena La camiseta del año que viene Que es esta de aquí Que es horrorosa Es como si en un tres personajes Hubiesen diseñado la camiseta Y en vez de elegir una Dicen, las juntamos Y así juntadas con el pen Que ni cuadran las líneas Ni nada Horrible La temporada que viene Bueno, eso ya es normal ¿No? Que a finales O a mediados de una temporada Empiece a sonar la temporada que viene Eso lo puedo, puedo comprender Pero es que ahora Hoy Y hace Ya lo recuerdo Que hace unos días salió Pero hoy ha vuelto a salir Y ya se ha dado A todos los medios de comunicación Y todo La camiseta De la temporada No que viene De la siguiente Del año 2022 2023 Pero, o sea ¿Cómo podéis ya Haber filtraciones De esas camisetas? O sea, yo he puesto ahí Muy irónicamente Comentarios Hostia, esto ya es un sin vivir No puedo esperar a saber La camiseta del año 2030 Pero es que Qué vergüenza O sea, qué vergüenza Que nosotros Caigamos en esta trampa Yo estoy haciendo este vídeo Un poco para Inducir a la no compra De camisetas Y si las compáis Comprad las falsas Que bajen los precios O sea, yo por ejemplo Lo he dicho muchas veces Me compré en UK Camisetas originales Porque a final de temporada Hacen un soldado Las venden todas Y las ponen a un 50% Y si las compras Por unos 25 30 euros Original Lo encuentro a un precio Normal Lo encuentro Vale, está bien Es un precio justo No un 30 euros Pero estos precios Que se están pagando Ahora, 80 euros El problema es que la gente Lo paga La gente va al Camp Nou Y las compra Y las compra Y las compra Eso es el realmente problema Pero, bueno Si ellos lo pusieran a otra Venderían mucho más Lo que yo no entiendo Es eso Y lo que quiero deciros Que me digáis en los comentarios ¿Qué pensáis vosotros De esto? De que salga Una camiseta hoy Mañana otra Mañana otra Que tengamos 4 camisetas Por temporada Y cada año Tres nuevas Y tres nuevas Y tres nuevas Y otra más Que sacan a media temporada Que se sepa Ya estén pensando La sociedad En la que vivimos ahora De tanto redes sociales Y todo eso Necesitamos noticias Continuamente Continuamente Y como Ya tienes la camiseta Del año pasado Pues vamos a sacarla De aquí dos años Y qué De aquí tres meses Que sacaran La de aquí tres años Es que a este ritmo Conoceremos Como decía yo La camiseta del año 2030 En seis meses En seis meses Ya sabremos Las camisetas De los siguientes Diez años A ver Hay que decir Que no es oficial Que son todo Pues noticias Filtraciones De estos portales Espacialistas En camisetas Y tal Pero es bueno Es que solo que salga Noticias Me parece muy triste En plan de O del portal Que necesita Hacer eso Para crear Pues engagement Que bueno Lo ha conseguido Hay que decirlo Ha conseguido Que hablemos de ello Pero me parece muy triste La verdad es que habría Otras cosas Quizás Más importantes De las que hablar Más de fútbol Es que al final Hablamos más de De fichajes Y todas esas tonterías Simplemente por ese hecho De crear contenido 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 Y tener a la gente Enganchada a la pantalla En la pantalla En la pantalla En la pantalla En la pantalla Y yo estoy haciendo esto Pero bueno Pero da igual Me da igual Me da igual Me da igual Así claro Yo también estoy creando Contenido de esta noticia Pero es un poco Para criticarla Digamos No estoy haciendo Bueno vamos a hablar De la camiseta nueva Que será para el año 2022-2023 Es como por favor Parad esto Sea quien sea Al que piense Que esto es una buena idea Porque estoy cansado Ya de comprarme camisetas Y ya os lo digo Ahora yo seguiré Comprándome Las que sean A un precio Razonable Si la del Barça Vale 80 euros Soy muy del Barça Pero no soy tanto del Barça A ver si me sobrase la pasta Pero estoy en el paro No tengo dinero En Youtube No me da casi nada No me voy a comprar Las camisetas Que valen 100 euros Lo siento mucho O sea ojalá pudiese Pero no puedo Y al menos pues mira Este año como ya te he dicho Vivía en Vietnam Ahí están muy baratas Son réplicas Pero réplicas Son clavaditas A la de 140 euros O sea no la de 80 A la de 140 euros Porque hay gente Que me lo ha preguntado Porque si os fijáis O sea si tú la ves de lejos Dices Hostia que guapa Si la ves desde cerca Ves todas estas degradaciones Yo cuando la vi Dijo Buah Que falso es esto O sea esto no lo tienen las camisetas Y pregunté a alguien Que trabajaba en el Camp Nou Y me dijo No no Esta es la de 140 La que tiene estas degradaciones Que precisamente lo han hecho Para que sea más difícil De hacer una copia Así que Igualmente las copias Son buenísimas Así que bueno Yo tengo que agradecer eso Tengo muchas camisetas Por eso Porque realmente Yo cuando sí que voy a un campo A ver un estadio Así me gusta Comprarme la camiseta Y si puede ser oficial Y eso Pero siempre voy Como buen catalán A comprarla barata Se podría decir Porque no soy rico Y no puedo gastarme el dinero En estas cosas Que no son imprescindibles Prefiero gastármelo En otras cosas Ese sería un poco mi hobby Me gusta tenerlo Pero sé controlarme Sé controlarme Y no voy mal gastando dinero Así que bueno Un poco Hecho este vídeo Porque mira Me ha venido de gusto No sé si lo va a ver mucha gente Si os ha gustado Opinad vosotros ¿Qué opináis de esto? De tantas camisetas 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 Cada año O sea de cada año Una nueva Mira lo entiendo Porque temporada nueva Camiseta nueva Vale Dos equipaciones Vale Una tercera Ya te digo Bueno puede ser Pero la tercera Antes se hacía Se hacía una tercera Y te duraba dos o tres años Bueno lo entiendo Eso no puede ser Porque a veces Puede bueno Vendes una Que sea muy bonita La pones de tercera Y la dejas ahí Pero cuatro Esa temporada cuatro Tiene el Barça Cuatro Y ya sabemos La del año que viene No es oficial Pero ya se ha hablado muchísimo Y ya se ha hablado De aquí dos años Increíble Increíble Yo no sé si pasa Con otros equipos Pero con el Barça pasa Yo no lo entiendo Obviamente no sigo Lo que le pasa al Milan No sé si hablan De la camiseta de Gide Hace dos años Pero bueno Espero que Seamos nosotros Los únicos tontos Que sale esta cosa Porque realmente Me saca de De mis casillas ¿No? Se podría decir Así que dejaros Un muy buen like Si os ha gustado el vídeo Debatid en los comentarios Suscribiros Y bueno Seguidme en Twitch Redes sociales Haceros miembros Y todas esas cosas Nos vemos Señores Adiós ¡Gracias!